La causa vialidad, esa en la que los fiscales Luciani y Mola pidieron la pena de 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, ayer fue el turno de la defensa de José Francisco López, el exsecretario de Obras Públicas. Su defensor oficial, Santiago Fim, ayer le explicó que hubo una situación irregular, anormal. Pidió la absolución, negó que hubiera cometido los delitos que se le imputan, vinculados con la obra pública, la defraudación, a través de la contratación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, pero recordó que López, que tiene una condena a 7 años y medio de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, por aquel episodio de los bolsos con los 9 millones de dólares, que López declaró también en otra causa, en la causa Cuadernos, como arrepentido. ¿Qué pasó con esa prueba? Mirá lo que pasó ayer en el juicio. El 23 de septiembre de 2021, este tribunal nos dio la razón y rechazó la incorporación por lectura de los legajos arrepentidos, o sea, rechazó hasta pedirlos. Dijo la utilidad de los legajos arrepentidos deberían estar limitadas a aquellos procesos en los cuales fueron prestados. Entonces, grande fue la sorpresa cuando en el alegato, estas declaraciones indagatorias que conformaban el legajo de arrepentido que no había sido incluido presamente por el tribunal, fueron citadas en el alegato de la fiscalía. Y la explicación fue burda, o sea, porque se leían los documentos de los procesamientos que citaban, además parcialmente, las declaraciones indagatorias. ¿Entendiste qué fue lo que pasó? Al fiscal le dijeron, mirá, la declaración como arrepentido de López en la causa Cuadernos, que no es esta que estamos trabajando, no se puede usar. El tribunal le dijo, no podés usar esa prueba. ¿Qué hicieron los fiscales? Fueron a buscar un fallo en el que estaban incluidas partes de esa declaración y lo incorporaron como prueba. Eso, en mi barrio, se llama trampa.